Poesía Poesía Lo sé Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego mansamente mis ilusiones Mis pobres pecados proletarios Mis vicios burgueses Y aún Antes de penetrar tu cuerpo Tapiz enamorado Abandono Mi forma de vivir Miserias Locuras Ondas pasiones Negras Mi manera de ser Vacío de mis cosas Abanderado de la nada Transparente de tanta Soledad Invisible y abierto Permeable a los misterios De su voz Intento Rasgo sonoro Sobre la piel del mundo La piel de la muerte La piel De todas las cosas Poesía Sobre tu piel Rasgos sonoros Esquirlas apasionadas Imborables Astillas De mi nombre Aplausos 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 Aplausos